Los marcianos llegaron ya Que la gente comparte con todos Si tenés sed te doy agua, si tenés hambre te comparto mi pan Hemos cambiado mucho, yo creo que hemos abierto los ojos ante las injusticias sociales Dispectó Chile, como dice el lema, dispectó Chile Se está manifestando y está... lo que siente lo están haciendo Bueno, antes no se hablaba de política en ningún lado Y ahora las discusiones se dan desde la casa, en la familia, con los amigos Voy a un bar, estoy en la parada de la micro Y en todo lugar la gente está hablando de política La institucionalidad siempre está jugando al desgaste, al quiebre A la desestabilización del pueblo, de la organización ciudadana Entonces yo creo que la gran ganada sería poder surfear todo esto Y poder superar y lograr que estos cambios que hemos experimentado De mayor solidaridad, de mayor acercamiento entre las personas Se consolide el día de mañana